Hola gente, bienvenidos a este siguiente capítulo de Danganron Panodder Episode En el último capítulo Vamos a arrancar Ahí está, y mientras giramos le voy contando Si se pregunta yo lo había dejado como muy Lo corté como muy en seco El final Un poquito dejando un clickhanger, pero bueno, en fin Resulta que Había parcheado En su momento cuando salió el parche, tenía un bug El parche en español tenía un bug El cual en el capítulo 5, en una parte En específico, se te creció el juego Y es imposible continuarlo Es totalmente imposible Bueno, entonces Resulta Que había una manera de como Parchar el parche Y como arreglarlo, pero no sé si lo habré Parchado mal, bueno lo más probable es que lo habré parchado mal Lo parché mal en su momento Igual esta parte pelea, así que Lo parché mal y resulta que Me seguía dando, al final Me dio el error igual Entonces, ¿qué hice? Muy, muy tonto de mi parte En vez de contactar directamente a los de Trascens Y preguntarles Esto ya lo vimos En vez de contactar a los de Trascens Lo más que se me ocurrió fue Voy a ir en círculos Lo más que se me ocurrió fue Y si, parcho el parche Sobre el parche ya parchado Suena como he borrado a otra lengua Pero hice eso Entonces hice eso Parché sobre el archivo Que supone que ya tiene que estar parchado Entonces lo abro Y el juego ya directamente Ya ni me arranca Y yo, oh mierda Entonces eso Básicamente Entonces dije No anduvo Y si parcho lo parcheado Parchedamente Parchado Literalmente Parché tres veces el mismo archivo Y claro Lo que al principio fue un archivo De cuatro gigas Empezó a pesar luego dos Luego empezó a pesar uno Y luego Ya directamente ni pesaba Y dije Creo Creo que la jodí Y ahí fue cuando contesté Con Trascens Ya la cagué Muy fuerte Me intenté dar una solución Pero ya es imposible Ahí está Bueno, claro Cuando yo En mitad de esta pelea Se traba Yo en ese momento Cuando estaba jugando esa parte Y ya había hecho Ese parche Para solucionar el problema Au Suelta que no me quita vida Esta cosa Au ¿Dónde está? Juerga Un momento ¿Qué hace ahí? Se supone Se supone Que el bicho este De Que raro Se supone Que este Tiene que venir Para acá Au Se habrá buggeado Se supone Que el ¿Ahora qué hago? Uy, ahí habrá hecho otro Se supone que Tiene que estar girando Constantemente Sobre Au Sobre Esto Sobre el agua Ahí está Así tendría que haber andado Para hacer esto Para hacer esto Ay, Dios ¿Qué pesas que son? Tengo ya esta parte De la pelea Ya no la conozco Ya no jugué esta parte Tiene que ser Au Ok Epa Y la mierda, y la mierda, acabo de ver todo lo que hay ahí y ni en pedo, ¿no? Va a solver absolutamente No, no, esto no No, no, voy a pelear con eso, con Komaru ¿Apostamos a que se tanquea un golpe? De estos Y tanto que se los tanquean ¿Por qué no muere nunca? Ok, ando, puedo hacer mi cargo con ellos ¡Ay, Dios! No sabía que se tenían planchas en tu cara No sé qué pintes ahí, está como muy de chill Voy a revisar si hay algún objeto ¡Eh! ¡Eh! Me faltaba él Entonces voy bien Me falta uno, entonces, ya estoy cerca, entonces Porque me faltaba él y Monaca Que, por cierto, me dijeron que se puede ver acá En archivos, acá Ahí está Tengo los cinco Acá tengo, ah, mira, en el primero Los justos de la esperanza Mata a demonios y sube de nivel Me faltaba el último Acá los conseguí todos Para vencer al jefe Qué buena casa, brindemos Me falta Monaca justo ahí Me falta... Ah, bueno, ahí Y este se Ya falta poco para nuestra estupía Y este me falta Monaca porque es el que estoy jugando Pensé que me faltaba... Pensé que faltarían más en el juego entero Bueno, fuera Nada Ah, sí, moneda Claro, todo esto es nuevo Al final, ¿qué hice para solucionar lo del parche? Literalmente desinstalé el juego Lo reinstalé, esos buenos 13 gigas Que eso se me descarga en... Una hora, no sé cuánto Pero sí, luego tuve que descargar el parche Que el parche son... Vario El parche, el parche literalmente fue... Por cierto, ¿se acuerdan que parcheé como cuatro veces el juego? Bueno... Cada vez que... Cada vez que lo parche Era ponerlo parchar a las... 12 más o menos Y tener el parche listo o revisarlo Ah, no, pensé que me movía solamente el scroll Y luego ver que el parche está listo recién mañana Al día siguiente a las 3 de la tarde Todo ese tiempo tarda parchando Me han pasado cosas tristes en esta ciudad Y tengo malos recuerdos Pero me alegra haberte conocido Ahora bésame Es que mire eso Espero que esto te acabe Todo esto acabe para decir otra cosa Ah, es verdad Es verdad Seguro que la dichosa monaca está en esta sala enorme del fondo Está la puerta de la puerta de la puerta abierta Eh, claro, donde está al principio, es verdad El verdad es que te metieron de este sitio Mirá, volví acá Ni queriendo Morías de monaca Quiero mucho, mucho a mi hermanita Junko No puedo expresarlo con palabras Junko dio sentido a mi vida Y por eso la quiero Y por eso la quiero Ojalá pudiera verla una última vez Ojalá no hubiera muerto Tranquila, que yo me encargue de eso Haría lo que fuera por ello Me cortaría las venas Bebería veneno Me arrancaría hasta los ojos La oreja, la nariz y la boca Pero ya lo sé El pasado no cambiará Da igual el daño que me haga Da igual las cosas terribles que haga No conseguiría monaca Es hacerse daño Y sentirse miserable Ya lo sé Monaca lo sabe Y por eso Por acaso lo siento Se le da tristeza Y va a ser un meso Solo quiere morir Solo quiero morir No sé Sé que por eso estoy lleno de odio Y quiero matarlos Por eso se me ocurrió Una idea de la sucesoria Un poco más Un poco más Que el mundo conocerá La separación de nuevo Tengo que evitar esto Entonces Totalmente Eh Si está con dos o no de cosas Esto suena a final boss Me están dando arma Me están dando bala Un punto guardado Para poder Pero mirad Esto huele Huele a boss Qué poco para ver Modificadores Uh Pasión Efecto y rapidez Uh Sugerencia y nuevo encima Esplendor Efecto Efecto 60 Uh Lo quiero Lo quiero Lo quiero Esto se lo pongo a las balas Al Para normal Pasión Rapidez y efecto Rapidez 12 Me sirve Lo anterior Mejoras A ver que puedo mejorar La genocida Tiempo de carga Y Me faltarían Un par de monitas Y ya puedo Mejorar al final Mira Me sobra Me sobra Listo A ver Que se lo puedo meter A ver Que se lo puedo meter A ver No está Pensé que Estaría Más que de monaca A ver Munición Es que necesito La mayor cantidad De balas posibles Mi arma principal Activación No lo necesito Juerga Tampoco me importa Revelación No Este tampoco Parálisis Wow Efecto Que fuerte Combustión Fuerza A ver Pasión Esplendor Menos rango Más efecto Pasa de 55 a 110 Lo quiero Esplendor Ya sé que más Te modificaron No, no, no Me faltan Estos dos Tengo Fuerza y pasión Rango Me voy a poner Esto así Y A ver En este Puedo meterle algo Bueno Sube Se puede meter Oye Es que Ré Insistencia Uff Me gusta esto Y en poder Creo que está bien Aunque no Creo que lo pienso Esplendor Sí, sí, sí Se lo saco Se lo saco No Esplendor ¿Quieres equipar En este? No Esplendor Le da buen El poder Y en avería Ya sé que sea Mi escopeta De batalla Básicamente Me hace daño Mira ese 160 De daño Pirateo Bueno Ya estoy Yo estoy Yo estoy bien Yo estoy bien Con esto Esto sí es una Es verdad Ahora es un rifle Básicamente Esta cosa Ahora mete bien Te voy a estar Todo cerrado ¿Verdad? Objeto Objeto A ver Solo tengo ganas De llorar Pablito Clavó un clavito ¿Qué clavito Clavó Pablito? Existen Múltiples razones Por las que nos cuesta Decir un trabalenguas Pero creo que Lo más importante Es tener que pronunciar Tantas consonantes Los humanos No soportamos Los cambios bruscos A mí tampoco Me gusta Que las cosas bruscas Los viejos te hablan De repente Mamá se echa a llorar De repente Me duele la tripa Solo de pensarlo ¿Por qué me siento así? Soy feliz siendo del montón No necesito brillar Mamá me dice Que cuando te haces mayor Se acabó Dice que la cuenta No es eterna La cuenta no es eterna Pero el conocimiento sí Pero no puedo decirle eso A mamá Si le digo algo así Se echará a llorar Aunque duela Aunque dé miedo Y me dé asco Que esos viejos Sean buenos conmigo Con puntos ofensivos Me debe más ver a mamá llorar Así que yo también Seré buena con ella Mamá no llorará nunca más Si yo me guardo El dolor y la tristeza Joder Me acaba de dar un poco de pena La chica No te voy a mentir Acá toca media fibra sensible Que la sentí Que yo pensaba Que estaba medio muerta Está todo salado Sea el día de todos Soy despreciable Es que resultados Más patéticos No soy más que un inútil ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué no puedo estar a la altura? Mi padre contaba conmigo Y le decepcioné Tal y como le he decepcionado siempre Fue un idiote Por su parte Pensar que podía contarle A alguien como yo ¿Por qué yo soy yo? ¿Por qué no nací siendo mejor? ¿Por qué no soy el hijo De mi padre que haría? Las excusas no me ayudarán Solo me digo que pierda el tiempo Con la autocompasión No puedo permitírmelo Tengo que forzarme aún más Tengo que estar a la altura De la expectativa de mi padre Por muy altas que sean No puedo volver a excepcionar nunca más Necesito la explicación De los otros dos Porque Ah, mirá otra más La familia de antiayer De Toko Fukawa Arara ¿Otro libro tuyo? ¿Por qué no tiene sinopsis? La sinopsis Pero los putos Sabía que no estarías al tanto Pero no es tan raro No es tan raro Una novela Cuando tienes un prestigio como yo No te hace falta sinopsis Para vender libros Pero esto Lo he escrito Pero eso lo ha escrito mi amiga Quiero saber de qué va Vale, te lo tiene Porque soy tu amiga Escucha con atención Y con los ojos bien limpios Con los oídos bien limpios Que te lo voy a contar La propia doctora Recién me di cuenta Que Fukawa con tacones Todo este tiempo Increíble Por cierto Me pasó una imagen Y Fukawa Guay fumaste bien Cuando quiere encima Espera Bueno, nada No pasa nada Sigue ¿Qué pasa? Primero me llamas amigo Y luego me robas mi momento Así por lo buena ¡Qué exáctica! No, no, no Estoy pensado Que el cierto libro Tengo que leerlo sin saber nada Entonces lo entiendo Para ver si nos aclaramos Me has asustado Y casi me olvido La idea que tenía En mi próximo libro ¿Eh? ¿Ya tienes la idea Basta tu próximo libro? Es una historia Muy yuri Muy lesbica Hardcore En la cual una amiga Con un megáfono Se enamora de su amiga escritora Que en el fondo Es una sadica asesina Va a ser una historia real ¿Quién te crees que soy? Siempre tengo más de 200 ideas listas Eso es lo que No sé cuál es usar Bueno, sería divertido Escribir sobre tus experiencias Como lo de esta ciudad Escribir sobre mis experiencias No es la primera que me lo dicen Pero ya he decidido Que no escribiré sobre esta ciudad O mejor dicho Si acabo haciéndolo No lo publicaré jamás A mí me gustaría leerlo Una historia escrita por ti Sobre esta ciudad ¿No te das cuenta Que la estamos viviendo? O sea, una novela sobre mí Ah Ya te agarré Como algo Casa partner Sobre esta ciudad Y sobre todo lo que te ha sucedido Puede que lo guarde Como un secreto Un recuerdo para mí Es romántico eso Dentro de todo Ahora quiero que Ahora quiero que se besen Frente a mí Con lengüita Te equivocas Eh, pero aquí Quiero decir Que no son tus recuerdos Son los nuestros De las dos Y ahora vente Cállate y besen De repente Oh, sí No Eres una idiota Del montón Pero Tienes un Peinado muy raro Es raro Mi antena es muy mona Y preciosa No es cliché Joder Yo pensé que haces Algo bonito Soy sondera Ni un millón Ni un millón De años Pero me has hecho feliz ¿Decías algo? ¿No me has oído? He dicho que eres un idiota Del montón Con un peinado raro Y complejo fraternal ¿De verdad? ¿Qué has dicho? ¿Me has hecho feliz? ¿Qué? ¿Entonces si me has oído? Necesito que se besen Muy fuerte Frente a mí Es su último necesario Pero Bien que ayudaría Vámonos Le mandaba así Una fotoclip Veía ahí de las dos De las dos Besándose con lengua Y yo Sí Eso vende ¿Hay algo acá? ¡Ey! Acá estaba Mirá Están todas Esto final del juego Esto final del juego Ya La maga monaca Listo No recibo el ogro Porque me faltaron Un par de En varios lugares ¿Sabes lo que voy a hacer? Dame un segundo Listo Soy el rey de la inspiración Un animal terrestre Más fuerte que Ese hipopótamo Está claro Su piel Tiene un grosor De cuatro centímetros Cuatro centímetros Es más gruesa Como una torti Es más gruesa Como una torti Es tan gruesa Como una tortilla ¿En serio? Ya lo tengo Sí Solo estaba triste Porque no tenía paz interior Es muy triste Que mamá me odie Es muy triste Que mamá me odie Por no estar en paz Entonces es muy fácil Para no estar triste Solo tengo que cambiar Lo que me dé paz Lo que me da paz Tengo que creer Que si me venían Estar en paz Seguro que sí Seguro que sí Estar en paz Aunque me diga que me muera Evito que cuando pasa la tormenta Sale el sol Pero creo que no se refieren A las familias Cuando más me odie mamá Mejor me siento Ahora podré estar con mi mamá Para siempre Y en paz El tema como que se adaptó Simplemente al asco No lo remedió Ni nada por el estilo Por ejemplo Por ejemplo No me acuerdo los nombres Me lo olvido muy rápido Me acuerdo solo Nagisa Por lo que me recuerdo De otro anime O sea Nagisa en su parte Se sentía mal Por no poder Echar la expectativa De su padre Que estaba mal Lo que hace su padre Sin duda Y quería mejorarlo La chica esta La pelirrosa Al ver que su madre Estaba triste Aceptó Lo que aceptó Lo de ella Tiene un nivel bastante fuerte Lo de Nagisa también Y este chico Lo que hizo fue simplemente Nada Aceptarlo Sin hacer nada más Aunque No tampoco se justifica Que haya Que ella tenía que aceptar Lo que tenía que aceptar Lo siento Lo siento Lo siento Es toda culpa mía Es mi culpa Por no saber comprar alcohol Es culpa mía Toser cuando fumas Es mi culpa Por eso mi papá Se enfada conmigo Siento haber quedado mal Lo siento Lo siento Lo siento Yo tengo la culpa De todo Lo siento Hacerte quedar mal No me abandones Quédate conmigo No dejes de ser mi papá Estaban como muy jodidos Estaban como muy jodidos ¿No? Esto ya estuve acá Y acá había Estaba lo del muralcito Con los brigi brigi Pues ya está todo Pues en orden De sentirles pena Diría que está Monaca Que le jodan Básicamente Lo lamento Que te lo diga Pero la monaca La monaca Se podía comer Un pino gordo Y duro En primer lugar Naguisa Me siento mal por él Me siento hasta Bastante mal por Naguisa Imagina porque es el Con el que mejor Pude tratar y charlar Luego la chica Está la pelirrosa Luego el El chico Está el futbolista Y por último El de las vendas Todo esto huele A pelea Desde el final De kilómetros Fukawa Te irá bien ¿Verdad? Después de todo lo que hemos pasado No te vengas ahora abajo Solo ellos Los que deberían temernos Tienes razón Sí, tienes razón Está claro Que somos un super equipo ¿El super equipo? ¿Es lo peor que se te ocurre? Pero piensa tú el nombre Que para algo Eres el estudiante Escrita definitiva Tienes razón Pensé en un nombre Después de nuestro final feliz Incluido un beso Con lengua Sí Trae el final feliz A darle Monaca Llegó tu papi Ah, el tonto este Vaya, vaya, vaya Iba siendo horita De aparecer Pipiolas Menudas divas Que esto no es un manga Aquí no hay que esperar Un año para que el autor Saque el capítulo Eso así de doler ¿Cómo no toma el negro? Es obsceno Una sandez tras otra Quizás sea una guía Como Shirokuma Shirokuma Anda, leches No sabía que reconocías A mi hermanito ¿Cómo le va? ¿Hermanito? Bueno Es como si fuera mi hermano Los osos no tenemos que cuidar De espaldas unos unos a los otros Pero bonito el tema ¿Nos parece raro? Es raro de narices ¿A que sí? ¿No acaso habéis dado cuenta De que Monaca No está por ningún lado? Pues eso lo explico Eso es lo que es La hora de la siesta de Monaca ¿La siesta? Al final sigue siendo una niña Y tanto que trajín Le ha entrado el sueño Oh ¿De qué va esto? Y justamente ya por joder Tiene una escalera ahí al lado Ya por joder Si os atreves a molestar A molestar mientras duerme Siempre podéis abrir la puerta ¿Qué puerta? Y ya que sé Bueno, acá tiene montado una trampa Para que no se líen Moscas por ponerla como yo Si abrís la puerta equivocada ¡Vo! No has muerto De fin de la partida Pero claro Si la dejáis Esta es el poder Esta se puede tirar Sobando un siglo Y bien ¿Qué vais a hacer? Venga, decidíos Que no tengo todo el día ¿Cómo? Tú ya te encontras con Monaca ¿No? ¿Cómo la ves? ¿Se te ocurre alguna idea De averiguar la puerta Pude haber elegido? Más que la puerta Que voy a elegir ¿Se te viene antes Se te viene antes A la cabeza ¿Cuál podría Siquiera usar? Pues está claro Que no puede ser tan sencillo Me hemos dicho Que era una trampa Tiene razón Oh, pero yo ya sé Que puerta usar Eh, si se acuerda Si lo resuelves Te quedas sin oír Pedazos de dinas Que me he marcado Joputa Jodido inmortal Es obvio Este es el de la escalera Este es acá Por algo Encontramos que justo Su otro cuarto Era la escalera Aunque me Me tienta a probar esto A ver Entonces la voz de la generación Está libre De ver la pida Me queda claro Voy a morir Seguramente Yo sabía que era eso Es de la escalera Pero quería ver Lo que decía ¿Equipate? ¿Me tienes como mental? Sí, 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 lo sé No, no, lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar El lanzín de uranás A golpes No me voy a acordar Claro, te voy a acordar Que había escaleras antes Como un poco obvio Te lo he dejado Eso es Enoshima estaba buenísima La hija de puta Voy a usar esa Pero quiero recargar la partida No quiero que me saquen Los fallos de esos Que hice ahora Pero sería por mí Elegí la escalera ¡Ay, Dios! Qué pedorra la muerte, ¿no? No sé cómo me No sé si da como miedo Voy a cargar la partida Ahí está Qué rara la muerte esa, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Lo he dejado? ¿No ha dejado a una hija de la puta? ¿No se le puede? No, no tengo ganas No, no tengo ganas Hay ganas de balcarse Las muertes Por un experimento que hice No, 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 no No, no Arriba Lo voy a hacer Voy a hacer Pero estoy pensando Pero estoy pensando Pero estoy pensando Pero estoy pensando Así Ay, por supuesto No había ruedas ¿Qué hice? Bueno, tengo... Me lo esperaba por las escaleras Pero tengo mis serias dudas Tengo serias preguntas ahora mismo ¡Está de pie! ¿Pero qué hace levantada? ¿Qué es eso? Lo diría Kaiji Lo sabía, puedes andar perfectamente No estás paralizada ¿Es verdad? ¿Qué cosa? Han fingido tu paralisis desde el principio ¿Has... ¿Has encontrado una habitación secreta? ¿No? ¿Eh? Mi vida en casa era horrible No me sentía parte de ese hogar Y mira, la verdad es que yo tampoco te... Estaba sencillamente y te tenía menos pena aún Te iba a romper las piernas igual Es más inteligente que mi padre Y mi hermano me odiaba por ello Entonces... Pero entonces se me ocurrió Mi papá... Me encantaba ser negro con negro el otro Monokuma Y mi hermano empezaron a portarse mejor conmigo Se culpaban por mi confinamiento En las sillas de ruedas que me compadecían Me engañaste todo durante todo este tiempo ¡Eres... ¡Eres lo peor! ¡Eres mucho peor que los otros niños! Quizá, pero hice lo que tenía que hacer para sobrevivir en el mundo cruel Cuando hablaba, todos me daban la espalda Cuando sonreía, todos dejaban de sonreír Yomonaka, la intrusa, la molestia Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir La gente con la que has hablado Tu padre, tu hermano ¿Te referías a la familia Towa? Así que eso también lo habéis averiguado ¡Hora! ¡Te lo dices! ¡Bueno, estabas creyendo el fantamero real! ¡Solo es una coincidencia! Una mezcla de situaciones y fantasía Con una pica de coincidencia A mi me pasa mucho En la fantasía, en realidad, se sonapan En mi desesperación para cumplir mis fantasías Y cuando pienso en la chica Hablando rápido Y cuando pienso en la chica que me gusta Me la imagino desnuda Y haciendo conchi Bueno, ya va esta chachara ¡Silencio! Gracias, Monoka No, de nada Así que tú eres quien trabajaba Con el tagado de pelo blanco para manipular a Komaru y traerla aquí ¿Por qué pusiste en peligro tu plan para hacer esto? ¿Mi plan? ¿Te refieres a lo del paraíso infantil? Mira, decir verdad, a mi me da igual Yo tengo tu trabajo Y es muy, muy importante Tu trabajo tiene que ver con la sucesión ¿La sucesión? Exacto La sucesión es mi prioridad Exacto La sucesión es mi prioridad Por eso tenías que llegar hasta aquí Ya que la sucesora no podía existir sin ti ¿En serio? ¿Eh? No esperaba menos la manita pequeña La esperanza definitiva Impresionante Uy, hasta entonces era una persona civilizada Pero escuchar el ni ese final hace que quiera hundirte la vida Y lo voy a hacer solo En plan, ¿Por qué destruiste todos mis planes? Y con el megáfono ahí Dijiste ni a perra ¡Pah! Nos da que con la primera vez que nos encontramos Ahora tienes la cara de una salvadora ¿Salvadora? ¿Cómo? Ahora tienes la cara de la chica de instituto normal Pero aquí no importa ese rollo Venga, suelta la llave de la habitación de mi príncipe ¿Llave? No sé de qué hablas No te hagas la tontidad, no la llame Pero no sé nada ¿Quieres dejarme embraguitas para asegurarte? No me importa si quieres, claro Pero... ¿Crees que tienes prisa? Un chavestito ¿Quieres romper el mando, no? Y así parar al señor Monokuma Al señor Kurokuma, no? ¿Qué es eso? Monaka Tauwan Directora ejecutiva de la Dirección de Robótica del Grupo Tauwan ¿Directora ejecutiva de la Dirección de Robótica? ¡Y esta es la magia que he inventado! Y mientras tenga mi magia podré controlar las Monokumas de las Mono Peques ¿También has sido tú quien has salvado el cerebro? ¿Eh? Pensé que esa parte la sabías Parece que las bocasas son abocasas En ese caso tenemos que quitártelo por las malas Y después te quitaré la llave para rescatar mi príncipe por las... Por las peores Mmm... Creo que no Yo también tengo un lazo en la manga ¿Un lazo en la manga? Un robot super gigante de los cine creado por la Dirección de Robótica del Grupo Tauwan No me digas que... Mi obra maestra es mucho más... Es mucho más mejor... Te odio... Que los tontos robots de los Guerrero de la Esperanza Dicho esto... Quiero decirle la palabra Señor Kurokoma ¿Por qué lo siento ahí? He echito la mano ¿En los sueños de los burros? ¡Un suerte! ¡No! ¡Cuegues un sueño! ¡No! 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 Oh, mierda Robot mago ¡Flajo que el robot mago es TODOS! ¡Es una quimera! Ok, eso fue adorable Super seguro, la lleva en una silla colgando O para que un mal golpe la mande a volar Que así sea No sé qué tan poderoso será ¡Ay, qué exoputa! ¿Acá? No, ¿dónde? ¡Ah, qué boludo! El soprapito es este Mierda Que sí, no quita tanto ¿Dónde está el otro? ¡Epa! Otra pata Hay uno ahí en su espalda Me encanta porque lo primero que hice fue Y pararle eso porque Lo vi brillar ¡Ay! Un sombro ¡Qué raro sitio! Es rarísimo el Perfecto Vas a tragar plomo Aguanta bien Aguanta bien el bicharraco este Ay, tío, está forrado en puntos ¡Au! ¡Ay, Dios! Hice mi click Opa Gracias ¡Mierda! Es como cuando Esto fuera Me lo estoy tanqueando básicamente No hay una definición más justa Que me lo estoy tanqueando el bicho este Esto lo quiero No me falta otro punto Ah, claro, otra pata ¡Chata! Se ha dado a uno en el que Hijo puta Me gustaría agarrar esas balas Pero como que no se puede Jodida Jodido brazo Ahora ¡Chata! Se acabó Y si, pi, si Me lo tanqueé al bicho Así que me tanqueé Lo que Y me lo que tiró ¿Guarda la partida? Sí, sí Tanto que sí Y al otro lado Poco ¡Eh! ¿Qué pasa, brother? ¿Eh? ¿Otra cabeza? ¡Mira una cabeza! ¡Sobre él! ¿Espera qué? Ay, de repente Bueno, últimas palabras Este que te patea la cabeza ¿Es una forma de decir? No, literal ¿Ves la espina de tu ropa? Sí, sí Bueno, ahora hay que se haga realidad ¡Oh, mierda! No ¿A qué? ¿A qué esa propósito para qué? Para en plan No, es que Mis planes se fueron a la mierda No puedo sentir más desesperación Y ahora ya soy Junko Algo así Me la juego Me la voy a venir Porque Junko ha hecho lo mismo Es hora Ahora estáte quiete Quietecita y rendente Como una buena chica No, no ¿Vais a matarme? Yo no quiero morirme Muy tarde No, en serio Creo que no te vamos a matar Hay de la enfoca agua ¡Habla por ti! Pero si no me das el control remoto Créeme que no te va a gustar Lo que te ocurrirá No, no quieres No quiero Si destruís el control remoto Mi plan fracasará Y entonces yo no podré ser su sucesora Basta ya, entregálo Te aseguro que no vas a poder sentarte En una semana de la sotaina Que te voy a dar Vale Ah Yo decía Que suspense Si lo destruyo Los monokumas Se tendrían al lavado El cerebro perderá su efecto ¿Verdad? Y así acabará la rebelión No me confío No confío para nada En la En la Invalida arrepentida Pero no ha sido Pero no ha sido No sé Muy fácil A veces al final No cumples tus expectativas Como las respetadoras Es caros O es que prefieres Ese enlace con el que nos arrobaten Nuestras esperanzas Una y otra vez A cada paso del camino ¿Cómo le ocurre a tu hermano? No quiero que eso Claro Pero No olvides que el verdadero final feliz Llegará cuando rescatemos a mi príncipe Así que venga Es hora de acabar con esto Despertásemoslo correcto Despertásemoslo correcto Destruyéndolo ¿Qué hay final? O sea que Que puedo elegir No lo voy a romper Ella se espera con toda la gana Que lo rompa Para joderle el plan No voy a romper Lo último no lo rompo Y lo controlo yo ¿Te imaginas? ¿Qué estás haciendo? Lo siento Pero algo no va bien ¿No va bien? No va bien No sabes cómo va Así que al final Decido ayudarme En el último momento Estás du... Deja de darle vueltas Rompelo Acaba esto Sí, sí La pelirrosa ¿No? Sí Me imaginaba ¿Tú qué haces aquí? No rompas el control robot Yucotoco Vino a salvarme Cierra el pico ¿Quién iba a ayudar A una traidoramente A la mentirosa como tú? Wow Intenso ¿Eh? ¿No sabía que destruir El bando de 30 y el lavado del cerebro? Si eso ocurriera Me parece bien que hay que hacer Un poco más Pero no quiero perder A todos mis amigos Ah, ¿qué es eso? Crack, lo parto de una No espera Bueno Yo asumía que No sé Romper el control No sé Le explotaba la cabeza Yo que me explotaba cualquier cosa De estos pendejos Volvería a estar sola Amigos ¿Les has lavado el cerebro? Debo estar sola Por fin No me arrepentís a mis amigos No, no Claro que no Claro que Soy muy cruel creo Claro Toco Te odio Ojalá te mueras ¿Qué está pasando? ¿Y por qué es tan incómodo? Dejas eso Que se vele Y cárgate el control remoto una vez No, no lo hagas Por favor No me arrebates El último fragmento de esperanza Solo eso No necesito más ¿Qué esperanza? ¿De verdad crees que mereciste esperanza? Por favor Comar una negra Escúchame a mí Hazlo correcto Si lo haces Si lo haces Vivirás un momento Este momento viene otra vez Toma la decisión correcta Acá con esto Alguien más De los que están escuchando esto ahora mismo Alguien más cree que la decisión correcta Es darle una vuelta Darle una vuelta con el pie levantado Y darle en toda la cabeza A una patada A ver si la duermo un momento La mando a tomar la siesta un rato Ahí se le quita la tontería No sé Una torta bien puesta Se te quita tontería Así A los Chuck Norris Una vuelta ahí En toda la cabeza Ahí En la noquita Ahí A ver si se duerme un ratito ¿La decisión correcta? ¿Me dije otra vez? ¿Komaru? ¿Qué ha pasado? ¿No vas a romper? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Es que no quieres detener a los niños? ¿No quieres convertirte en la heroína De esta patética comunidad de idiotas? ¿No quieres convertirte en la esperanza De todos igual que tu hermano? ¿Yo? ¿Seguro? Si no destruyes el mando Todo esto volverá a ocurrir una vez otra vez Momento ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto tienes tanto interés De que destruya el mando? ¿Por qué? ¿Cuánto se hace la magia? Infeliz Y final feliz Y boom Se acabaron los monocomas Y los monopeques No la escuchas Estás haciendo lo correcto Kotoku Déjalo ya Resígnate Y ver cómo lo destruye ¡Cállate! 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 Es que curiosamente Yo lo hubiese destruido Pero o sea Lo destruiría Si no fuese que La noto tan interesante Que lo rompa Es decisión tuya Pero Pero Por eso mismo La responsabilidad De esa decisión Desde las dos La afrontaremos juntas Así que Haz lo que quieres Oportuno Creo que Creo que Creo que lo debo construirlo Aún no Eso Sí Gracias hermanita Muchísimas por no romper Mi mando favorito Te quieres aclarar De una vez Sin un rollo Que empezara a salir Al crédito Sin que estemos Sin que estemos Todos los personajes Personajes No os preocupéis Seguro que Está ahora mismo Corriendo Está ahora mismo Corriendo por el pasillo Está ya en la puerta Oh Tengo tres monas ¿Lo veis bingo? Si es que se nota Que somos hermanos ¿Tú qué haces aquí? ¿Me quita el control? Ah no Mi hermanito Venía a salvarme Son malos Se están molestiendo Conmigo Qué malo Ahora tanto Los autos Como los niños Se meten conmigo Hermanito Sálvame Uy Cómo te odio Monaca Mira ¿Qué es eso? Para que lo Para lo que has venido Joder Qué poco ha durado tu cordura Qué poco ha durado tu cordura Jodido No seas estúpida ¿Salvarte yo? Hermanito Deja llamarme así Tú y yo no somos hermanos Más que nada Porque decimos Nos parecemos Nos parecemos una mierda No era más que un error De mi padre Nunca viste entrar En nuestra familia Jamás te consideré Familia mía Porque hice cosas tan feas Solo soy una niña pequeña Tú no eres una nieña Es un pequeño demonio Cometimos Cometimos El error De no ponerte En tu sitio Y estas son las consecuencias Se acabó Monaca Voy a acabar con esto Aquí y ahora Por favor Marito No tengo miedo Es jodido Creerle a Monaca Cuando ha matado Tanta gente Es jodido Así que este Se contra el reboto Los monokumas ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Cargálo de una vez Y acabar con esta pesadilla No lo hagas Se rompe a fracasar A todo aquello Por lo que he trabajado No podré crear La sucesora No podré asumir El mundo de la desesperación Estás loca ¿Lo rompe él? Vamos Destrúyelo Ya pero No lo hagas Es una trampa Rompelo Comado Destrúyelo Ya no entiendo Ya no entiendo nada Ay que patada en la cabeza Que te pegaba Que patada en la cabeza Que te pegaba Hija de puta No tengo ganas No tengo ganas De romperlo Si pierdo Si pierdo Lo rompo a la primera Si puedo seguir Haciendo esta mierda Voy a seguir Haciendo la borde Vaya gracias por escucharnos Aquí viene esto Te pones en parte Esos mocosos No es eso Es que te has olvidado Todo lo que han hecho Cierra la boca Escuche ahí fuera ¿Qué escuche? Se escucha ahí afuera He matado a tres niños Yo voy seis Yo viole uno Que hiciste imbécil He llegado a siete puntos Creo que ya no debía romperlo Wow Es como un coro Rompelo 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 ¿Qué está pasando? Todos han presenciado la pelea Vieron como derrotaste El robot de Monaca ¿Vieron como tanqueé todo? Totalmente Como es cosa tuya Lo estás grabando todo No sé a qué te refieres Pueden vernos aquí Y ahora Y están esperando A que destruyas El control remoto Todos cuentan contigo Aguarda que los días Despiertes tu pesadilla De esta pesadilla No diste esperanza No sabiste los ojos Con tu discurso El discurso yo sí de vos Pero bueno Y conseguiste que plantáramos Cáralos mocosos Por eso estoy aquí Y por eso De nada le temo a los niños Y gracias a ti Te has convertido En nuestra esperanza Pero si a pesar de todo No eres capaz de tomar la decisión Yo hablaré por ti No te veía capaz Dile lo que hiciste Todas y cabrón las cosas La verdad Así entenderán lo que eres Todo El motivo por el que creaste A un sucesor Todo Necesitas a un sucesor Todo Y la verdad Te aseguro que te arrepentirás A ver Te escucho Pero Es una niña Son píxeles Son píxeles Y los odio muy fuerte Todo comenzó Cuando iba al colegio Y les gasté una bromita En agarrar la esperanza Para que se suicidaran Y lo hicieron Un momento Espera ¿Qué? ¿Qué era una broma? Claro Yo no tenía una intención De acabar con mi vida Pero como todo suceso Me haces en serio Y me estaban arrastrando Con la silla de ruedas Y fue cuando conocí a Junko Justo en el momento adecuado Ah, hay serio ese sprite Que usé una vez Una vez encontré Un sprite de Junko Con las sonrisas a agua Igualita a esa Cuando la vi Al fin lo comprendí Junko era la luz Que iluminaría Mi pequeño Oscuro mundo gris Fue un milagro Gracias Dios Pero entonces Aún lo considero Un milagro Más tarde Comprendería Que no fue Ninguna casualidad No sé por qué Pero me pasa igual Que con Sumiki Que Sumiki Ya sé que En realidad Creo que no es mala persona O algo así O por lo menos La gente se molestó Cuando yo me enojé con ella Cuando la odié muy fuerte Pero es que no sé Es como que me saca Muy de quicio Cuando se ponen En plan así En modo super ciegos En plan En plan No sé En plan Tipo Sumiko O esta loca No sé No sé Como que me agarran Asco De repente No sé por qué No sé por qué No sé No sé Que habría vivido Que de repente Tengo asco A la gente así Junko entré en mi vida Con un simple Objetivo Utilizarme Utilizarte Pero entonces Yo ya era La directora Ejecutiva En el departamento Robótica Grupo Towa Ay perdón hermanito Supongo que Tu doler Como tu hermana pequeña Te superaba Sin despeinarse Eso fue muy mala leche Creo que es por eso Que la odio tanto A Creo que es por eso Que la odio tanto A la chica esta Perdóname Y tú también Kotoko Supongo que Hubieras prefirido No enterarte nada de esto A Junko No solo le interesaba yo Los otros Que eran las esperanzas Solo eran un extra Te estás inventando Junko Los quería a todos Que no quería Pero que dices Nadie quería Alguien como tu Como iba a querer a nadie Si tus propios padres Te querían Bueno Creo que ya te he justificado Que todo el mundo La odie ¿Verdad? Matar a un niño Está mal ¿Verdad? Si Si Está mal Pero ella no es un niño Suficiente Sigue hablando Dale contra el suelo A ver si A ver si habla O se le quita la tontería Dale contra el suelo Pero darme Esos niños Son pixeles Fue lo primero que Junko necesita Era una compañía Que podía producir Robots en masa Un pixeles No hay ningún niño Que sea así Y si lo hay Ya lo han surtido Son muy fuertes En algún lado Y así utilizarlo Para la tragedia Por eso yo construí Los señores Monokuma Centrando todos los recursos Del departamento robótico Del grupo Towa Ah Los construyó ella Hija puta ¿Vos creaste esto? ¿Qué demonios Hacer reto el trabajo de Towa? ¿Por qué ahí lo hiciste y lo envidió? Mentí Y a papá y a mi hermanito Le dije que la construcción De los robots revolucionarios Era monocleos Sistentes domésticos Y trabajo del rescate Y los hontos Se lo tragaron No Sería más preciso decir Que decidimos dejarlo estar Era un excelente Elenco Un elemento extraño De nuestra familia Pero era un genio Poseía un intelecto Y la tenacidad Y la tenacidad Dejamos que hiciera Lo que quisiera Porque los ingresos Del grupo Towa No dejaban de aumentar La monocleos Aprovechó su cargo Para comenzar a producir Estas monstruosidades En masa Sin dar explicaciones Yo no tenía idea Para qué eran Y como siempre La dejé estar Aunque pensaba Que era algo raro Pensaba que era algo raro Y Junko se puso Súper contenta Y comenzó a utilizarlo Para la tragedia Pero esa tragedia Está yo tan fácil Rápidamente Fue entonces Cuando mi padre Se dio cuenta De lo que había ocurrido Con intento Parar de los pies Ya Los monocleos Hicieron mierda Y me di cuenta Que estaba Visca Ya es tarde Ya es tarde Para dejar de producir Monocleos O sea que sí No sé Está Visca En este tema En este tema Que está Visca Y paramos ahora Yunko Lo destaparía todo El grupo Towa Después de la creciente Estas máquinas asesinas Ya será así Grupo Towa Estaría acabado Me está asomiendo Sondo monoco Ay papi Que no es eso Planteándelo Como una oportunidad De inversión Esta desgraciada Nos vendió La idea De crear armas Para combatir Los monocumas La construiste Si luego empezaste A vender las armas Para combatirlos Cuanto más escalar La situación mayor Será el beneficio Para Towa Que tipo de monstruo Que típico De un monstruo malicioso Pues es verdad Pero tenemos elección Nos encontramos Entre la espada Y la pared Si nos enfrentábamos A la desesperación Definitiva Anunciaría en el mundo Su relación con el grupo Towa Towa se contiene No traía con enemigos Que de ambos frentes Nos habrían erradicado Pues claro El grupo Towa Fue bueno Y eligió allanar El camino de desesperación De cara al público Fueron aclamados Como los héroes Desplantearon cara A la tragedia De las puertas Adentro Cospiraban Con ambos mandos La purificación Del aire Que desarrollaron Funcionaba también Porque De parte Ellos fueron culpados De la tragedia Por eso No salieron mal parados Los estúpidos Soto no tenían ni idea Y aclamaban Al grupo Towa Como si fueran Sus salvadores Así que No me podéis echar Toda la culpa Al final Hasta papá Estaba metido en el ajo Apoyó la tragedia Cambió riquezas Y renombre Y se convirtió En la mecena De Junko Y por eso Les hiciste Y se alejaron De la fundación Del futuro Para evitar que Descubrieran Lo que estaba Ocurriendo 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 Pues todo lo bueno Llega a su fin Justo cuando las cosas Se ponían más interesantes Junko murió Tranquila Yo la maté Yo hice que se matara Así que ni siquiera Tuve que meterle una mala Enzima Se mató sola Por tonta Todo gracias a tu hermano Señorita Komaru Kiri Naegi Todo gracias a tu hermano Y su estúpido amigo Es el youtuber ese Que gritaba mucho Solo A Chigauyo A partir de ese momento La fundación del futuro Comenzó a desfortalecerse Mientras la influencia De Junko Se debilitaba Que se joda Junko Esa puta Mary Sue Intenté reconstruir Los pedazos Como pude Pero Papá dijo Que todo había acabado Y se rindió Como hacen todos los adultos Papá ignoró Todas mis súplicas Y traicionó a Junko Y tú no estabas dispuesta A dejar que eso pasara ¿Verdad? Convertiste en suscriptores No era adjetivo Ay que sueño Y eso fue lo que nos dijiste Solo tenemos que cumplir El sueño que Junko nos dio No podemos rendirnos No podemos perder la esperanza Tenemos que construir un paraíso Y vengarnos De todos los adultos Que nos traicionaron No puedo expresar Cuanto les debo A los guerreros de la esperanza Los adultos Somos otros especiales Que mataron Nuestra hermanita Junko Y así Vosotros nos lanzasteis A matarlos Y me hiciste tan feliz Los niños Hoy son tan simples Por dentro Igual Por dentro Creo que me siento Un poco igual que ella A mi nunca me importaba La vengalza del paraíso Continuar el trabajo Junko era más importante No quiero que el legado Junko de Noshima Desaparezca Y así se te ocurrió Una brillante idea De convertirte en la sucesora ¿Qué hiciste exactamente Para convertirte en la sucesora De Noshima? Ella sabía así Que quería teñir el mundo De colores de la desesperación Y aparece el rojo ¿No querías que para considerarlo Un digno sucesor Pues lo menos que uno podía ser? ¿Qué quiere decir? Una guerra ¿Eh? Causar una guerra Cuando inicia una guerra Todo el mundo se suma A la desesperación ¿Una guerra? ¿Pero qué dices? Otra de tus faroles ¿Crees que puedes liarnos Con más de tus trucos A estas alturas? Bueno, si solo es un farol Destruye el control remoto Que sujeta a Shin Takomaru Destruyelo Y desencadena la guerra ¿Qué? ¿Por qué va a comenzar una guerra Si rompemos el control remoto? Si te estás intentando Meter en la cabeza Con psicología inversa No dejes que te engañe Oye, no he hecho Mi chame mentirosa Me has dicho que contara todo Te he dicho que dijera la verdad No que siguieras con tus mentiras Ya basta Se acaba de chachar Destrúchalo ahora mismo ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No querer hacer sus mentiras No, que no quiero Que me da flojera Romper significa que se hace miga Se ensucia Oh, no puedo romperlo Prefieres que no le creen Las palabras de esta monocosa Falsa de que las mías O también eso son Aguin sin huevos Así que No es eso Espera, por favor Ya me acuerdo ¿Qué te acuerdas? ¿De qué? Hace tiempo Escuché escondidas Una conversación entre monaje y Kurokuma ¿Qué tal? ¿De qué va esto? Va en Belgrano Entonces pensaba que estaba de broma Pero ahora Si lo que decías fue cierto No podemos permitirlo ¿Qué es lo que dijeron? Los cascos y los monokumas Ya los niños Están conectados directamente A la fuente de energía De los monokumas Y se interrumpe el flujo de esta Los cascos explotarán Joder Al final sí era verdad Que les explotaba la cabeza Mira que yo le decía en broma Pero es que me esperaba Cualquier cosa de ellos Es que ya puede joderme Darme la suelta al manga Nunca es mi manga ¿Cómo? ¡Hala mierda! Si esto se controla Los monokumas se desactivarán Pero estos los cascos Los monokumas explotarán Inmediatamente Los cuerpos de los niños Sin cabeza Y cubrirán las calles Tiene que ser bastante tétrico Ver un montón de cuerpos De niños Descabezados por ahí Bastante tétrico Muy tétrico Traumáticamente tétrico Vamos a ver Un casco explosivo Menudo cuento ¡Ah! ¡Y un robot! De 20 metros Que destruyen robots Asesinos Eso no es un cuento Llegamos a este punto Que me puede esperar Cualquier mierda Un casco con una bomba ¡Oh! Dios mío Eso es nuevo Un casco con una bomba Con dos remotos Eso Eso es fantasía Eso es Pero un casco que les controla A la mente Robots asesinos De distintas maneras Y tipos de ataques Y incluso en un robot De acuerdo De acuerdo De verdad No se oí Va Destruyo una vez No por favor Por más que ¿De dónde tú Se hace control remoto? Que no Que no No rompas el control remoto Ya tengo miedo De que en algún momento Solo por joder Lea O sea Viste que No rompas el control remoto Siempre es el fondo blanco Que me lo inviertan Solo por joder No rompas el control remoto No Que no lo voy a hacer Que no quiero niños descorchados ¿Qué haces? ¿Por qué no lo destruyes? ¿Vos qué vas a hacer? Manquito Pero los niños Podrían morir Está claro que son faroles Están mintiendo No puedo hacerlo Si no existe la posibilidad De que esté diciendo la verdad No sé si existe la posibilidad De que esté diciendo la verdad Todos esos niños con los cascos Solo son víctimas De que se han lavado el cerebro Siempre están involucrados En esto Igual que tú y yo ¿Qué les han lavado el cerebro? ¿Y a quién le importa? ¡Oh! Ya no estamos de acuerdo ¿Eh? Después de todo lo que han hecho Esa excusa No me va a arreglar nada Si mueren Estarán Recibiendo su justo merecido ¡Ay! Ya estamos en contra Ahora Ahí está Ya pasamos a bandas diferentes ¿Ya has visto lo que nos hicieron? Se lo merecen Creo que no cuenta Si el tipo está En una carcasa vacía Haciendo Haciendo órdenes No sé Creo que Creo que la culpa Creo que la culpa acá La culpa acá Si quieres descabezar Alguien que interesa A tu puta hermana Ahí Para hacerlo Qué puto ascomida esa aguda Qué puto ascomida Por Dios Y es a propósito encima Esa es lo que me da ascomida Que es a propósito Para que me da asco encima No puedes hablar en serio Solo lo dices Por la rabia Es posible Podréis culparme por ellos Después de todo lo que nos han hecho Técnicamente Los mataron con los comas Ni otro castigo Me iría a perdonarles Lo que hicieron pasar Escucha Oye Los gritos Los gritos De todos aquellos Que han perdido todo Mierda Me reciclaron la escena Descuartizaron Nuestros seres queridos Nos arrebataron todo Y fuiste tú la que nos dijo Que debíamos enfrentarnos a ellos No 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 habíamos acabado aquí No sé por ti Tu discurso Si de verdad Estás de nuestro lado Acabo con esta lucha Eres nuestra única Es nuestra pedaza Por favor No nos abandones Destruye control remoto Por favor Por favor Que acabe Solo queremos que acabe Un momento Tú no Tú a mí no me engañas Yo Tú no Idiota Hablo de ella Eh ¿Me hablas a mí? Entiendo a lo que te refieres Cuando hablabas de guerra Estabas intentando Comercer una guerra Entre la ciudad de Toko Y la fundación del futuro ¿Qué? ¿Qué ocurrirá Cuando la fundación del futuro Descubra que los niños han muerto? Pensarás que los únicos Subvivientes Y los adultos Son los responsables de ello ¿Cuándo descubren Que el grupo Toko Está detrás de la fabricación De los monokumas? Lo más probable Es que se consigue Que los adultos Forman parte De la vestigia De la desesperación Si llegan a esa conclusión Iniquilar a la ciudad Intermediatamente Sin pieza alguna Oh Pues No me hablan Bien traducida Pocagua No es esa la idea Que va No es eso La cosa No quedaría En una guerra Entre Toko Y la fundación del futuro ¿Eh? La fundación del futuro No es el único Que considera Los supervivientes Parte de la vestigia De la desesperación La propia vestigia De la desesperación De todo el mundo Acudirán a Suatowa En cuanto se decidieran A conocer las noticias Suatowa se convertirá en el núcleo De la desesperación Que Junka nos confió ¿Será digno del nombre Junko no Shimanu? Parece Lo dices en serio No puede ser cierto Es un farol más Aunque fuera cierto Sería tan sencillo Como explicar La situación De la fundación Del futuro No creo que Responda a razones Después del hecho Que ustedes Construyeron las máquinas Así que Tú estás con ellos No Focagua Puedes aclararlo Sin problema Y por eso Vienen a rescatarnos No sé yo Esta ciudad Está vinculada Directamente con la tragedia No se arriesgarían La odio Pero tiene razón Ahí Si cuanto viene a la calle Ya niños sin cabeza ¡Pum! Se acabó Seguramente Leirán la espalda Al rehén Muy posiblemente Incluso Leirán las palabras De Fukawa ¿Sabes? ¿Qué? Las víctimas De las víctimas Infaterias Tienden a causar Un gran impacto En la acción De las personas Ya os lo dije Al principio Pobre chiquitín De compasión Tiene mucho poder Así que Será tu plan Quiere que los autos Lleven a cabo Su venganza Para causar Más víctimas Entre los niños Por eso Elegiste los adultos A sus adultos Sin hijos Sabías que serían Capaces de asesinar A los niños Ya sabes Si nunca has tenido Niños Tendrá el problema De quitarles la vida Un momento No clasificaste Y mantuviste Con vida Todo como ha ganado Dice hasta Comorop Para instigar A los adultos A iniciar una revuelta Contra los niños ¿Eh? En una parte Estoy diciendo ¿Por qué no muere? Puede que haya dado Un empujo A siete de las cosas Pero el mérito De la transformación De Zenita Kumalo Es solo suyo La dedicada flor Que florece Y madura Superando la separación Y convirtiéndose En la esperanza Comenzaste a preocuparte Por la ciudad Luchando para salvarla Convirtiéndose En la esperanza De los adultos Pero a veces La esperanza No es la respuesta La mato Hija de puta La mato No Nagito No tranquilo Me la voy a matar A la hija de puta Esa Nunca No se te ocurra No se te ocurra Decir que la esperanza No es la respuesta Hija de perra Nagito No fuera 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 No esperas Tranquilo Ya le metí algo Por la cola Ya se tranquiliza Dale un rato Que se calma Ya se calmó Ya se durmió A veces la esperanza Se convierte en una terrible carga Y te lleva a ir a otros Como en este caso Pero ¿Qué veces te ocurría Dar la esperanza A gente que va a morir Que ha visto Con esos seres queridos Que se contagiaría De un buen rochito Y se pondría A otra mejilla Menuda tontería Más tonta Se convirtieron en monstruos Un monstruo Cuyo único objetivo Es la venganza Solo tienes que escuchar Sus voces No me repito ese No están diciendo lo mismo ¿Por qué? Ah Corose ¿Por qué matar? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Te has hecho esperar mucho Para destruir el control remoto ¿Eh? A esta gente no le importa Si las cabezas de los niños Revientan en mil pedazos De hecho Diría que están expectantes Salgan la idea Son las voces De la gente Que se ha convertido en monstruos Sin redención Y todo es culpa tuya Hermanita Mía Tú les insististe Insistaste La esperanza Los convirtió en monstruos Así que podría decirse Que todo Todo es culpa tuya Señorita Komaru ¿De qué hablas Es tú la que ha montado Todo esto? Es culpa tuya Espera Escucha lo que dice Si todo esto fuera verdad Hubiera destruir el control remoto Al principio Tuvo oportunidad de eso Ahora para encargárselo Y habría conseguido La guerra que quería No Eso no es suficiente No sería digno de su asesor ¿No crees? Dejar Hacer que otros Hagan el trabajo sucio Si verdad Si Junko tenía Su hermano de la soldado Que hacía todo su trabajo sucio Se ha levantado Ah verdad Esta no sabe Que es inválida Que no es inválida Está de pie ¿Podías andar? Olvidaos de eso Esto ya no va Solo en la ciudad Si todo el mundo entero Y bien ¿Qué vas a hacer? ¿Matarás a los niños Para poder jugar A ser la salvadora? ¿O para donar la vida A los niños Para que costa Permitir que sigan Asesinando adultos? Técnicamente Este control Lo controla A todos monokumas Así que Si no hay monokumas Los niños Nos matan Así que ¿Quién vive? ¿Quién muere? Tú decides No puedes salvarlos A todos ¿Alguien morirá? Y luego no encontró La cabeza Y ¡Pum! Ya sé quién va a morirá hoy Y tú serás El que ha cagado En sus vidas Es el momento Que tome la decisión final Tu decisión Tu decisión Tiene la decisión Como comer un ángel Elige sabiamente Que no Que no No quiero El comentario Darmelo Rompelo una vez Romelo Darmelo Tienes que hacer No romper dos veces Y romper una vez Que no Que no quiero romperlo No puedo romperlo Claro que puedes Sé que lo harás Pero el Darmelo Ya puso que no ¡Mierda! Romperá Se controla Y las cabezas De los míos Se explotarán Y entonces De la comienzan La guerra Y así De ser a la sucesora Un nuevo maravilloso Símbolo de desesperación No tienes ni idea Además ¿Qué te has creído? ¿Quién iba a aceptarte A ti como sucesora? Tú no sabes Lo necesario Para reemplazar A Junko Kotoko ¿Cuándo has dicho Que yo que fuera A ser la sucesora De Noshima? ¿Qué? No me acuerdo ¿Qué voy a ser yo? ¿Eh? ¿Yo no voy a convertirme En la sucesora? Si la señorita Komaru Naegi ¿Eh? Junko salía decir Pinta el mundo Con los colores De la desesperación Y qué mejor ejemplo Que pura desesperación Que convertir a la hermana De Makoto Naegi En la sucesora Por eso Es la señorita Komaru La que tiene Que asesinar a los niños ¿Pero qué dices? Si está chupado Solo tienes que cargártelo Rómpelo Y hay cámaras listas Para grabar el momento Y enviarse a la fundación Del futuro Y voy a meter Un mensaje de video A los extras Y hay nombrada La señorita Komaru Naegi De su sala oficial Del legado Junko Nojima ¿Qué dices? Yo jamás Ni caso Te has convertido Te has hecho Te has hecho El mío Para que no te destruyas Jokida mocosa ¿Puedes caerse Un sopapo Para terminar La tontería Esta La chica Es una genocida Literalmente Basta Dame el control remoto Lo haré yo Si lo hace Morían los niños ¿Y qué quiere que hagamos? Tenemos que acabar con esto ¿Este control de mierda No para los monokumas? No se puede directamente No romperlos Sino simplemente poner Apagado Y ya está ¿Qué pasa? Todos los autos que han muerto Dejamos que las muertes Se sean en vano O controlamos los monokumas Hacemos que se tienen Sobre la niña esta Y le hagan mierda No sabes de tu venganza ¿Cómo no tiene nada Que ver con esto? Exacto No tiene ningún motivo Para matarlos No es cosa tuya No es cosa suya No tiene motivo Nada que ver Es la diferencia Entre mi hermano Y la señorita Komaru Para ella No es algo personal Pero sabía que eso Podría ser un obstáculo Así que me aseguré De tenerlo en cuenta En el plan Para eso La señorita Komaru Ansía de esa venganza Necesita la ayuda De sus papás ¿Eh? ¡Oh! ¿La padrina es ahí? ¿Mi venganza? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso esta lista No tiene que ir al baño? ¿Has preparado una lista De insultos para mí? Esta lista para Asumirte nomás Por futura desesperación ¿Para rendirte El deseo de matar? Pues se lo va a enseñártelo Los padrén Los padrén ahí No me jodas Que los tienen muertos Ahí hechos mierda Me imagino los cadáveres Segurísimo ¿No? ¡Fuah! Los tiene colgados Ya por joder encima Bueno eso Eso Ya por joder encima Los tiene colgados Ahí en medio de la sala Parece la madre embarazada ¿Qué más cuerpos? Más escenas morbosas Estás a tú No tiene que convertir No que está mal de la cabeza O presumiendo tu linchamiento O sea eres una psicópata Sí la verdad es que Joder Joder infinito Porque Komaru no sabía No estaba con Decía Capaz están vivos Pues no están vivos Están muy muertos ¿Komaru? Seguramente lo escribió En el suelo En sus últimos momentos de vida Ah Komaru Naegi Y se lo que he pegado Pero al caerse sobre él La sangre marchó en la falda Komaru Naegi Sí Komaru Ah Komaru Makoto Claro que tonto Komaru y Makoto Sus hijos Komaru Makoto Pensando en sus hijos Hasta el último suspiro ¿Cómo te querían tus papás? Menuda envidia Ah El amor de una familia Suena tan bonito Es algo que yo jamás he sentido Y ojalá nunca Si en tu puta vida lo sientas En lo que te queda De poca vida Que poca vida Mentira Es mentira Esos cuerpos No puede ser Los mensajes Se quito en sangre Antes de morirse Se usan para señalar El asesino Vamos ¿Sabes que eso no es un momento Muy convence? Te vas a tener que forzarte más Ya me odias ¿Me odias a mí? ¿A que sí? ¿A que me has visto jugar Con los cuerpos de tu familia Como si fueran juguetes? Ahora sí me quieres ver muerta ¿No? ¿Te imaginas que simplemente dice Sosteneme el control El Fukawa Le voy a enfriar el hocico A la pendeja esta Y luego nos rompemos el control Eso por joderle Porque técnicamente Nadie le impide A Komaru darle Dos soplamocos El chance Estoy insistiendo mucho A pegarla Pero ahora es que me da Me da mucho por los huevos La chica esta No digo matarla Solo doblarle la cabeza No esperas Seguro que eso sí Es una mentira No sé Dijiste que no No pudiste encontrar A tus padres ¿Verdad? ¿De qué vas? Y has esperado hasta ahora Al final Para demostrártelo No creo que es auténtico Sí, la verdad Es que ya no son Y es para ir un incentivo ¿Vas a perdonar Vas a perdonar El asesinato de tus padres? ¿Es que no tienes sangre En las venas? También es cierto Haji De que por qué El motivo Se lo está mostrando Sino más que para Incentivar a que rompa El control Menudo morro Tienes Hasta ahora No dejabas de decir Que mentira En todo No puedes considerarle Simple niños No lo son Los soberanos Monstruos Distruye el control Remot y acaba con esto Mátalos a todos Chiré por ti O por tu padre Salgo por todas Las víctimas Que han muerto En tus manos Espera Aún así No es algo Que podamos Lo rompe Se acabó ¿Komaro? Lo rompe Si tanto quieres que lo destruya Lo haré Te digo que te calmes Escucha Silencio Ya no me importa Lo que pase No me importa Lo que pase A los adultos No me importa Lo que le pase A los niños No me importa A esta ciudad Ni me importa Lo que le pase A este maldito mundo Ya no me importa Se puede ir Todo al infierno ¿Komaro? Lo rompe Fukawa lo siento No puedo hacerlo No puedo ser como Makoto Esta vez Estaba destinada a ocurrir Desde el principio Solo acercate Un poco más adelante Y rompeselo en la cabeza La esperanza alcanzante Esta vez Estaba destinada A deslizarse Entre tus dedos Para arrastrarse Hasta más profunda Desesperación Sabía desde el principio Que querías En la desesperación Oh Hijo puta Rompe el control remoto Rompe el control remoto Rompe el control remoto Rompe el control remoto Hijo puta Acá me jodió Es que no quiero romperlo Estoy usando un poco La psicología En el momento Que usé en Undertale ¿Se acuerdan? Flowey fue un pedazo De forro en su momento Fue súper malo Y lo que quieras Y agarra todo Hacía esto Era malo Y te exigía En plan Ah matame Matame Y ser un monstruo Y no sé qué Ser un monstruo como yo Y no sé qué Y claro que hice yo Yo no lo maté Porque sé que Sé que eso es lo que quiere Y qué le jode más Que lo mate Darle el placer de morir Y que tenga ese placer Al final de morir O simplemente el hecho De no hacerle caso Y que se joda Y que siga vivo Sabiendo que no le hice caso Pues eso Bueno yo tengo elegido Entonces tengo que Romper el control Por desgracia Ojalá veis en la decepción No, no Curioso Uy Momento animo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Repulsión? Ah, claro, repulsión No, repulsión ¡Uy! ¡Santo galletazo, Batman! Le vi el ajo amarillo ¡Qué amor chemoso! La vería, ¿no? ¡Ay, Dios! Le puseo, pero ahora tiene una bomba y se la devuelvo La de rayo no sé muy bien qué hacer, la verdad, no te voy a mentir Me cayó el cachetadón en toda la cabeza ¡Uy! Esto es mío Gracias ¿Es rojo? ¡Comes plomo, perra! ¿Dragona de pito ahora mismo? No se la cree ni él Tengo que hacer algo con eso ¡Solo igual chica, oyó! Tengo que hacer algo con eso Tengo que hacer algo con eso Y no caigo aún ¿Qué es lo que debo hacer con eso? Cuando el bastón está así Acá sí se me hace un poco obvio Pero como que no caigo Está explotando, está explotando Estoy dañando Fuego Wow, qué buena onda, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? ¿Estás volando? Estoy cayendo con estilo Oh, esperanza ¿Estás volando? ¡Azulipo! ¿Estás volando con estilo? ¡Azulipo! 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 Creo que... Se... Ha muerto ¿Qué? ¿Qué? ¿Si es Hirokuma adentro? No puede ser ¡Vámonos, Koma! Nuestra esperanza Pero... ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Dame un segundo ¿Qué pasa, eh? ¿Cómo lo llevamos, eh? ¿Te zapatea la cabeza un rato? ¿Te zapatea un rato, eh? ¿Te baila un tango? Mis pulmones... No funcionan Me muero ¿Y yo? ¿Y yo qué bien lo estoy disfrutando, verdad? Dale, que te jodan un buen rato Dame un segundo Dame un segundo ¿Qué? ¿Qué es ese vaso? ¿Por qué tiene un...? ¿Qué es este...? ¿Qué es eso marrón? Lo llamamos leche con chocolate ¡Ah, en mi cara! ¿Me tiraste leche con chocolate en la cabeza? Sí, tómatelo un rato Se acabó Aún no se ha acabado Solo había retrasado lo inevitable Pregúntale a las dangaropados Los niños siguen bajo control de los cascos Los adultos aún no ansían la venganza De hecho, está más furioso que nunca Ahora que le habéis arrebatado su esperanza ¡Nada ha cambiado! Por cierto ¿Alguien tiene un páncreas que le sobre? El mío está reventado No es un final triste Pero tampoco es una feliz No es esperanza y disesperación ¡Nada ha cambiado! Por cierto Agarrando la roca ahí Por cierto, estás un poco desabrigada Déjame que te tapo un poco ¡Ah, mi brazo! Shh, calla, calla Te abrigaste Después me agradeces Le escupí ahí ¿Vas a matarme? ¿Saldar tu vendetta particular? Dármelos un poco más ánico Como malo no lo creo Muy bien Mi muerte a manos de la hermana de Makoto Ahí Al menos con eso no saliera de desesperación Eh, sería como especie No, un momento Podemos ser como Makoto Dejarla morir sola Bajo un escobro Que le creó su propia estupidez Buscaste a Monoku más gigante Y él mismo te mató Suerte en tu vida No, espera Mátame, mátame No, no, no No, sufres hasta morir Pero, con el peso este Morir en una hora Sí, sí Suerte en tu vida ¡Oh, mierda! Dame la llave de habitación de Togami Bien pensado ¿Eh? Dámela O espero una hora Que se muera Seguramente por aplastado Porque tu cuerpo está destruido Gracias, soprapitos Nos vemos en la otra vida No me queda otra No me queda otra Sin renes que le impidan La fundación de futuro Cuide inmediatamente Y tras ello la vestigia La desesperación Puede que no sea tal Como yo lo planeé Pero aún es posible Desencadena la guerra De menor tamaño De menor tamaño Lo acepto Supongo que a veces Te busca actuar Como una adulta Dale Que te joda Un ratito Mucho ¿Vosotros habéis decidido Quedaros al margen? No No os importa La ciudad Ni el mundo entero Solo queréis Vuestro final feliz Ni siquiera me dejáis La solera desesperación Vas y te comes las sobras Con un pan bimbo Cacho mierda Nos das todo lo que quieras Vámonos Cómero Me encanta Porque ni nos planteamos En rescatarla En levantar algo En algo Es un añín No sé qué Nada Que te jodan un buen ratón Parece que erré mis cálculos Te sobreestimé Aunque no fui la única Tú misma te tenías En pedestal Mientras yo intentaba Invitar a Junko Tú intentabas Invitar a tu hermano De final Ambas fracasamos Ninguna de las dos Tuvas tuvo a la altura Jamás podría ser como él Y no es lo que quiero Yo no soy mi hermano Toma suerte Komaru Suerte siendo Junko A ver si te sale Makoto es él Y yo soy yo misma Toma 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 Suerte siendo Junko Cacho mierda No has terminado Al final Sin esperación Sin esperación No pienso ¿Quién es ese hombre De rubio Con ojos rojos? Oh tranquilo Vengo a disfrutar el momento Porque mierda Que te agarre asco No sabes quién soy Pero me conocerás Hasta luego Que se viene abajo Nos caemos Tengo que salir de aquí Al final Te sobrevivió Ah que viene a rogar Encima Que frío que no pienses Rogar Que te salve Ahora que tu plan Ha fracasado Se la va a devolver Te tengo en un pedestal Te tengo en un pedestal Ahí arriba Arribísima Arribísima Ahí Aleísima Una guisa Ya no se me había dado Tu cuenta Yo acto Desde el principio Y bueno Si te quiero mucho A pesar de tu traición Eso no ha cambiado Y precisamente por eso Espero que tu vida Puedes llegar A una adorable final Pues adiosito Vaya Y que te jodan un rato Hasta luego Se la dio Ahí Se la dio Con pancito Un pancito Y para acompañar Por favor Que haga una imagen Ahí La chica Acostaba 10 toneladas De roca Con un pancito Bimbo Ahí Un vaso Con leche Con chocolate Con los grumitos Obviamente Si tienes grumitos Es porque te odian Con los grumitos ¿Y por qué me dejaron esto? Para acompañar Tu desesperación El pancito Para la esperanza Y el chocolate Para la desesperación Acompañalos Y ve si puedes tragarlos Con el estromo destruido Ya está Ya está Ya está rogando Pequeño Pequeño de tacha Amiga Ah si Por cierto Estoy arriba de los escombros Pequeño de tacha Amiga Yuko está muerta Violaron su cadáver Suena horrible Si lo sé Violaron su cadáver Es más ¿Te acuerdas al señor esclavo? ¿Alguna vez le dice los cinco? Bajo el guante Está como muy rota por dentro Es su meta Está muerta Pues nada Te dejo un saludo Me avisa cuando termines La leche con chocolate Suerte amiga Por la que Junko se suicidó Así que Suerte con eso Es dejo Ya es Ya no No Es Ya hasta ¡Puedo salvar a los niños de esta ciudad! ¡Puedo salvar a los niños de esta ciudad! ¿Qué pasa? ¿Puedo salvar a los niños de esta ciudad? ¿Podemos discutir cuando hayamos salgado de esta ciudad una vez por todas? Fukawa yo... ¡Me quedo! ¡Eh! Hopeful, buena. Desafios 1 de 4, muy bien. Fantasia Fukawa. Esto se va a poner feo. ¡Uh! Has actuado con éxito hasta el final. Veo que subestime tus habilidades. ¿Qué pasa? ¿Te has molestado? Estoy intentando disculparme. Lo siento, por favor, perdóname. Beneficio 3, también la llamo en Okuma. Capítulo 5. Chicos ultra desesperadas. Fin. ¿Continuará? ¿No termina ya? ¿Ah? No puede ser, ¿o sí? The horror will grow... Wild. No, mild. Pensé que era una doble. Epílogo. ¡Ah! Entonces sí, ya terminó. Epílogo. El futuro que hemos forjado. Una vida de lesbianismo y sexo sin control. Qué intenso, qué bonito. ¿Lo salvaste vos, loco mierdas? Si no hubiera sido, si no hubiera sido, tú hubieras tenido que ser. ¿Cómo? 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 Ah, sí. Sigue teniendo piernas. Ah, sí. Sigue teniendo piernas. No. No. Ah... ¿Cómo? ¿Cómo te ayudaste? ¿Cómo? ¿Cómo? Unos locos de mierda. Es un locos de mierda. ¿Y tanto se ha dejado a capturar? Del lado de los memes ¿Ese pito de Hinata no se come sol? Es verdad que Narito ahora mismo sigue bajo control de Junko. ¿Ese piso de Hinata no se come sol? ¿Ese piso de Hinata no se come sol? ¿Ese piso de Hinata no se come sol? Todos juntos, ya pues joderme De puta, ¿no? Hijo puta, Shirokuma también Nunca dejan de ser Monokuma, ¿no? Cambian De manera, sin por la noche No, además mucho se lo estás a hacer Es que no tienes que hacer Que lo que sea, ¿sí? Ahora, ¿por qué? De hecho, no, desde la última vez Bendita su nombre A la vez en este nuevo Eso no se puede Llevas gracias ¿No? ¿No? ¿Vocéramos? A la mierda Oh, Isuru Si es que Isuru Isuru y Nagito Los dos hay pegaditos Eso va por nada, mi hijo de puta Al final el Shirokuma era un forro encima No se voy a confiar en nadie acá Esperaba noticias de ti Me alegro mucho que te sano y salvo, Togami Es el rey de las nenas ¿Se vas a seguir con eso? Sí Tengo agujeros de no creí que los tenía Y mi agujero principal está... Ya se borró Bueno, al menos he salido de una pieza Esta fue la ciudad Togua, supongo que sí Has abierto una conexión segura Sí, he acabado por el camino oculto bajo el templo Los pisos no están a salvo Gracias a la hermana de cierta idiota Recuérdame presentártela Resulta que tiene bastante más talento y utilidad que él ¿Cuál es su proposición? Enviaré un equipo de rescate inmediatamente Eh, hay algo... ¿Qué tengo que decirte antes? ¿Eh? ¿Cómo no Naegi? Ah, Togufukawa No me acompañan ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Le dejaré a ella las explicaciones ¿Ella? Me pido que te dé este mensaje Puede que la grabación no esté en perfectas condiciones Pero es inteligible ¿Me puedes ver, Makoto? Supongo que estarás sorprendido de que me quede aquí Lo siento, no quiero preocuparte Me gustaría desprendecirte tantas cosas Ah, pero antes quiero explicarte ¿Por qué no me he ido? Tengo coleccionables que encontrar Y desafíos a cumplir No Otro día, otro Monokuma que me toca la jalea Mi virgida canal está muerta Oh, mierda Tan al lado Pueden dejar de monologar las dos ahí ¿Por qué? ¿A qué viene eso ahora? ¿Quieres que es responsable de su venganza? No tiene nada que ver contigo No deberías sentirte mal Ni una pizca No es eso No importa de quién sea la culpa He tomado una decisión por mí misma Entonces explícame ¿Qué viene todo esto? ¿No quieres escapar de este lugar Y vivir una vida tranquila y normal? ¿Y ahora dice que te quedas? Eso es un maldito Antónimo Normal y tranquilo Tienes razón No es por la desesperación, ¿no? No, claro que no No podría con más bofetadas Entonces, ¿por qué? No estoy segura Antes, cuando te dije que aquí los salvabas a todos Los sentimientos de desluden desaparecieron Ahora todos están muertos Todos están muertos Todos están en nuestra contra Sentí que podía enfrentarme a ello Claro que es porque por primera vez Estoy segura de que lo que De verdad tenía que hacer ¿Qué pasará si me marcho a esta ciudad Con Togami contigo? ¿Qué ocurrirá cuando la Fundación Futuro Venga a reprimir los disturbios Y descubra la verdad? ¿Qué ocurrirá entonces Cuando los vestigios de desesperación Encuentren este sitio? Que ya lo encontraron Es más, se llevaron a A la chica esta Para una guerra Tal y como perdí como Naka Entonces Debería convertirte en el rey en de la ciudad Para sustituir a mi príncipe Hasta ahora No he apoyado Me ha apoyado en Tika Desde que la cosa se torcía Pero también tengo que empezar A tomar mis propias decisiones Solía ser así Incluso te cortarte Si me voy a rendir Sin intentarlo de verdad Pero esta vez Si mi decisión es salvar a todos Todo lo que tengo miedo Y no sé si lo conseguiré Pero esta vez Es decisión mía No me retire Pienso en seguir adelante Hasta que pueda proteger a todos Menudo idiota Después de todo lo que hemos pasado No sigue siendo demasiado optimista No entiendo Lo que te pasa por la cabeza A veces Eres clavadizado hermano No creo que No creo que Eso lo he sacado de ti ¿De mi? ¿Tú eres quien ha estado De mi lado Todo este tiempo? Si he cambiado Es gracias a ti Fue Kawa Se empiezan a besar Ahí pegada a la puerta En plan Estoy escuchando todo Calla Y disfruta No te preocupes Estaré bien Esto sigue siendo Mucho mejor Que viviendo encerrada En mi casa Así que Tú me contó a mí Y viola El cabrón Viola Lo viola El cabrón No Vosotros los dos Sois los únicos Podés convencer a la fundación De futura De que no interfieran No te enfades Porfa Como no me vas a enfadar Y ahora me toca Quedarme en este sitio Como este ¿Cómo que? No me refiero No me refería Que me voy a quedar No, no Me refería Que me voy a quedar Yo ¿Cómo me voy a dejarte aquí? Tú también tomas mi decisión Y hay que darme a tu lado Fukawa ¿De verdad crees Que una chica como tú Que va allá por su hermano Es un sustituto Aceptable de mi príncipe? Es un intercambio de reines Haríamos falta Las dos Para acercarnos Al valor de mi príncipe Así que he quedado Me he quedado contigo Esta es mi decisión No quiero quejas ¿No dijiste Que quería volver A casar con Togami? Me sobra Me sobra Tu preocupación Mi príncipe Yo tomo tan un dios Que una relación a distancia No me afectaría Al más mínimo Púdrete Casi puedo escuchar Decir que me ama Muy cierto ¿Eh? Azótame Oh Es mi fantasia Mi príncipe No cabe duda Una relación a distancia No es de tener más mínimo La repugnancia Que me produces Mi príncipe Estás súper fanguileando En plan ¡Sí! En plan Menudo asco me das Ah, sí Es él Me acuerdo Así que nada Me está obligando A quedarme aquí Algo que he decidido Por mí misma Pero sé que las cosas No cambiarán de golpe Solo porque yo decida Quedarme aquí Sé que no puedo Convertirme en la auténtica Esperanza como tú Así que Esperaré Esperaré que derrotes A los vestigios De la separación Y volváis a casa Sanos y salvos Que eso es lo que pasa Al final de Danganronpa 2 Si se acuerdan Es más Si Si vieron Esto supone Que hay que verlo Después de Danganronpa 1 y 2 Cuando termina Danganronpa 2 Y cuando termina También Yo es el DVD El anime este Los Ovas No me sé Si esto se cuenta Como anime Ovas De Danganronpa La parte La parte de la desesperación Todo el grupo este De Hinata Atanagito Tsumiki Todo el mundo este Ibuki Todos estos Se unen Y se van a un barco Y justo van Y recogen también A Fukawa y Komaru Al mismo tiempo Por eso se quedaron Pero no quiero molestar Ni prisa Ni nada Esperaré hasta que vengas por mi Tengo una pistola Que me dio tocami Y una amiga De la que me apoyarme La pistola Y no averigüe No averigüe nada Y no averigüe nada Sobre mamá y papá Más tarde volví a la habitación De tortura Pero estaba vacía El video que me hizo Se debió grabarse Tiempo antes O ser falso Yo supongo que tiempo antes Pero aquí decir que Existe la posibilidad Que estén vivos A salvo En algún lugar Quizás incluso en la ciudad Es lo que he decidido creer Por ahora Lo siento Me estoy atlargando Termino ya La próxima vez que nos veamos Puede que haya crecido tanto Que no me reconozcas Igual que cuando te vi Que volverá por ellas No podemos excepcionarlas 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 Y también Un siguiente La música De repente enorme de los que me gustaron en primer lugar está el dangarompa 2 sin duda en segundo lugar el dangarompa el dangarompa 1 y de último lugar este no es que en plano no me gustó sino que es el de los tres es el que es el que no me gusta no es malo para nada se nota que el juego brilla muchísimo por el tema del tema shooter claro que sí por el tema me llama por la historia que otra cosa aunque a veces es una cosa rara pero la grabamos por más por la historia en cuanto jugablemente es un poco raro hay veces que la mirilla medio rara las veces que se ha trabado como hacían desaparecido sin más un par de bugs y cosas y cosas rarísimas de por medio pero nada que sea en plan tuve que reiniciar el juego entero la traducción salvo esas dos tonterías que había justo en macoto a enfoca agua y dos cositas por ahí de esta parte está perfecto de ahí la atracción es impecable imágenes esto es la traducción que hace atrás entonces no se puede no se puede decir más impecable impecable nos esperamos otra cosa salvo calidad es un juego bastante grande es en duda mucho texto mucha cosa que traducir también y si justo desde para que no sea porque me lajo que incluso a la gente que uno se dará cuenta esto está entre tan calompa 1 y 2 por si acaso aquí no se da cuenta bueno juego que no se da cuenta de entrada 1 y 2 y justo justo cuando termina esto acento hacen todo lo de la desesperación los desconectados a las máquinas a los chicos que no según como capturaron y los metieron en la en la máquina no sólo hicieron pero bueno eso no sé si no me acuerdo si explica en algún momento a ver que pienso no no sé qué pasó ahora pero no se pasó al final con hajime y con y con cotoco con la peli rosa y con el loco este de todos los personajes del juego de acá de gangalón para no reviso mi favorito sin lugar a dudas fukawa sin lugar a dudas o sea él fue en el juego también un personaje de komaru también yo he tardado de matado hay un par de partes en las cuales yo creo que tardó demasiado si ya sé que la prestación era jodida pero ya después de haberte pasado dos jefes y aún así estaré en plan no sé si pudo hacerlo después de haber matado dos robots gigantes y un montón de monocumas asesinos ya llegamos a un punto en el cual ya creo que ya ya sólo queda seguir adelante también está el loco sin la capucha mira que hija puta con la con la como un mini cosplay de de junko entonces en que quedó la la loca esta está está hasta suelta aún lo que está todo se sigue viva o sea la rescatona git naguito aún aún atrapado por el tema aún con el cerebro lavado por la desesperación que por muy que quiera esperanza pero aún sigue con la desesperación encima voy a acabar un de acuerdo eh ahora estás lista no pegue esos chocitos a estas horas no eres muy mañanera eh no te estarás quedando hasta tarde sin mí escondidas no te tú sepamos si tú ronquidos no hay quien duerma yo no ronco aunque si me muevo bastante en sueños no sólo son ronquidos ahora hacen sueños makoto pero que mentirosas o mentira además si lo que si lo que quieres es dormir tranquila porque no te no te vas a tu propia cama estamos en hotel las habitaciones hay habitaciones de sobra claro y si aparece un fantasma que ah así que si quieres hacer fantasmas pues si al final si que también poseído quiere decir que los fantasmas existen no lo del fantasma me pareció como muy muy saco la manga me pareció no sé no sé o sea en ningún lado se ha hecho se ha hecho mención salvo un poquito el un poquito el tío salvo un poquito él no se ha hecho ninguna mención sobre espíritu fantasma de nada esa es la parte pues a eso me refería un poco con respecto a lo de a lo de que en la historia está bien aunque tiene sus cosillas y lo del fantasma me pareció un poco que no era en plan una proyección una cosa así un holograma o lo que sea o sea me esperé me hubiese como si me ponía en plan había un holograma en su camisa o o tenía un sombrero y ahí guardado tenía no sé un justo en no sé para qué cosa una tarjeta que se salía un holograma súper tecnología no sé qué pero un fantasma en serio si es como muy disonante muy raro como estar viendo no sé como estar jugando pokemon y de repente en plan el enemigo en plan el plot twist es que pelea con wargraymon de repente y vos te quedas como un momento esto no funciona así no sé aquí no 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 veo nada no sé si hay una explicación que se me se me escapó por favor si alguien si es así que alguien me lo diga por favor porque no sé pero es lo que más ruido me hace el parte del fantasma se ha hecho un fantasma sin más bueno eso disculpa tuya venga vamos si no mantenemos los ojos abiertos comenzando los enfrentamientos en el momento distraerse pero si tú eres la que no la que no se despertaba como con con monomi ahí arriba fin ya puede ser el modo extra puedes ver las escenas escuchar las medidas del fuego cargar cargar tu que tu archivo guardado con la que conecta muchas gracias por jugar ay tío tendré protagonismo tío y yo en serio vas a tener protagonismo si tío seré el prota al fin ay no quiero si tío tío seré el prota tío continuar mierda comenzar comenzar partida no 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 comenzar partida desde donde guardaste elegí capítulo capítulo que de comenzar el dibujito abajo no aparte comenzar partida al principio con tus datos ah comienzas desde el principio con tus datos extra copelines ala bueno parece que dejaremos un último un último un último video en el cual haremos todos los extras a ver en un momento hay muchos extras porque si no no vale la pena ah mira puedo ah claro con las medidas que me quedan puedo comprar el el esto pues supongo que el siguiente video tardará un poquito a ver que más hay ya que me equivoca mine ah mira mira los adultos después ah esto es lo que pasó después cosa es una especie que se pusieron más violentos niños después estos siguen vivos niños después no verdad siguen vivos ellos monaca después monaca después el después si si me lo compro me lo compro o sea están si 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 están como magullados y todo eso y están como enfrentándose a los niños están vivos registro partida registro partida genocida con mar registro registro el modo que es esto bueno importa aunque sea un video con un video cortito lo más probable lo más probable lo más probable que haga ya es monorraín lo más probable que haga es farmear las monedas farmearé monedas y veré si puedo comprar todo supongo que sumaré cada cosa que necesito y farmearé completamente esto capaz haga una partida totalmente nueva y vuelva a rejugar todo es así te juro si cortas las escenas el juego dura dura un par de horas no es muy largo bueno vamos a dejar por acá lo que es historia principal completa ¿qué es esto? a ver modo de separación ah claro modo de separación no jugué modo de separación mineta del pin realista ah mira me dice el bolsotaje esto son mis ganas son plátanos modo genocida claro no jugué modo genocida jugué el modo komaru y modo desesperación modo desesperación modo desesperación no sé cómo salir por cierto no sé cómo salir de esto bueno en fin vamos a dejar por acá muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos hasta el siguiente video se cuidan todos bye chau chau